Esta es mi nueva composición Turbo P de Vex al 3. Él está jugando Super Vex porque también sabe que Vex está opresiva, pero... Este, yo estoy jugando otro variante que yo siento que está mucho más fuerte. Esta nueva composición de Vex mascotas me ayudó a llegar a Master, pisar top 1 en LAN. Y en este video les voy a dejar una partida de cómo la jugué en una de mis Rankeds. ¿Le tocaron las mismas personas top del torneo para el Mundial? Es que LAN es muy chiquito. Sosawa, si puedo compartir un poco de su triste historia, está baneado. Pero se le acaba su castigo para el Z9. Es buenísimo, practico con él. Entonces ya para Z9 pronto, verán otro jugador buenísimo compitiendo por el trono. A partir de ahí, Mbappé participó en... es mundialista, jugó en el Mundial de Z5. Nekomiado también estaba en ese trono. Muy bien el panel de alguien. Sí, es bueno. Ok, abrimos con un Israel. Porque creo que el otro inicio bueno sería esto. Más Poppy, más Pantheon. Probablemente vamos a vender este Israel. Si no nos dan un buffo azul o algo así. Full patrulla quiero, pero no hay patrullas. N-Tech, ojito. Bueno, ya no será esto entonces. ¿Qué piensas? Doble Pike. Este es el último, gente. Corazón, pero realmente quiero corazón. Creo que ya sacrifico el Wukong. Quiero este par de Pikes. Shen. Ah, tengo tantas fichas tan buenas que no quiero venderlas para hacer economía. ¿Tres componentes y una espátula? ¿O dos objetos completos? Siento que es uno de esos dos. ¿Por qué tengo un componente? ¿Qué es eso? Hechizos. ¿Van para patrulla? Cambiaron la receta. Ya no se puede hacer el emblema patrulla. Estoy pensando en las otras espátulas. Puede ser renegado. Pero ya... Shen, Pike... Vamos a jugar renegados, amigos. Lo siento mucho. Entonces ya no necesito esto. Esto va a ser mi tanque. I don't know. ¿Cuál es la ficha que tengo que hacer daño? No tengo ni idea, man. Ni siquiera vi bien qué componentes tenía. ¿Tenía un emblema patrulla? Sí. Para que vean que no es mentira, aquí estaba. Ahora es emblema de Equipo de Infinito. Estoy pensando que puede ser esa partida donde jugamos Vex. Defensores. No quiero creer esto. No quiero hacerme de Gentech por ahora. Ah, no tengo Poppy. Este es mi defensor. Sí, sí, sí. Sí vamos a decirle F a la economía. Creo que no era venderla a Poppy, pero sí vamos a decirle F a la economía. Vi el stream de Bebe y jugué 6 mascotas con supers. Exacto, es lo que quiero hacer. A mí, ¿qué más hago con doble lágrima? Esto ya es bufo azul para Vex. Lo puedo poner en Lulu por ahora. Sable, pistola. Y necesito un cinturón para ser emblema de mascota. No sé cómo es la compo, pero me imagino que sí o sí tendría que jugar Riftwalker. Y ya tengo un par de Pykes, me lo puedo quedar. Sé que hay que ir por las mascotas. Cuidado la economía, sobre todo lo de banco que se usa. Bro, estoy en el momento de vender todo. A ver, ¿cuánto haría si vendo todo? Son tres, seis, nueve, trece. Regresamos al no hagan esto en casa. Pyke al dos, yay. Ok, voy a buscar su combo. Sé que existe, sé que no la estoy sacando de mi culo. Pero sí hará ser eso antes. Tendría como 35 de oro o algo así. Ok, es Gangplank, Lee Sin, Malphite, Pyke al tres. Pero bueno, ya lo vendí por economía. Le Blanc, Shen, Vex, Gene, Zack. Ok, entonces sí, este... Sí era muchas de las cosas que vendí. Acá tengo arco. Es otro arco. Era uno con espada, pero bueno, esto cuesta tres. Ok, tengo fuerza de naturaleza. Excelente. ¿Saben qué es lo más sad de esto? Voy a hacer fuerza de naturaleza y no voy a poder meter unidas. Ah, bueno, sí, puedo meter hasta. ¿Qué pasa mi compo? La hice con mis lágrimas. ¡Oh, tengo un Lee Sin aquí! ¡Shit! Nice phone. Sigo con cuatro unidades igual. Ok, no, ya encontré la compo real. Es, este... Nasus, Malphite, Pyke, Vex. Ahí son cuatro. Nunu y el sexto es el Zack. Pero ya tenemos... Ok, no, no tengo el emblem. Ok, entonces necesitamos Nunu para jugar seis. Pero por ahora tenemos cuatro. Vale, vale. Entonces, este... Lulu va a ser... No puedo meter esto. Lulu va a ser Vex en lo que sale Vex. Mira, se ve feo, pero tengo 50 de oro en 2-6. Gratcha de derrotas. Ya saben las palabras de un hombre al borde de la muerte. Se muere la... Mata dos fichas. ¿Niko? ¿Será Nico? Bro, el hechisto de Nico cuesta 80. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Qué hubiera pasado si hubieran dos personas jugando Vex y te diste cuenta tarde que procede a FFL 15? Probablemente... No, igual creo que la compa está bien con Vex a Loss. Pero ya sería intentar jugar por un 6. O sea, ahí me... Básicamente estoy seguro que ni siquiera topearía. Seré muy sincero. ¿Qué se hace aquí? I mean, puedo hacer un daga de Static. Pero sí con Residencia Magica. La pregunta es, ¿es Rabadon o es Salpistola? Creo que me espero una, ¿no? Como, ¿esto lo puedo hacer? Pero si son aumentos heroicos... Igual y puede salir... Otra cosa. Bro, ni tengo mascota. Ahí está. ¿Qué estás haciendo, Cupo? Quiero este... Quiero mascota para que... Ahorita que van a ser aumentos... Si es un aumento heroico... Que me ofrezcan aumentos de mascotas. Defensor está muy de más. Eso sí debí de sacarlo, pero... Ya da cura mascota, ¿no? Si es Rabadon... También podría ser. No sé... Sí, ya Rabadon de una. Es que el aumento tirador de Vex... Hace que su daño cubre un 20... Bueno, que ella cubre el 22% del daño que hace. O sea, eso no es Salpistola gratis. Si es eso, ya no necesito Salpistola. Ya la tengo. 3-3-4. Vamos Defensor. Venga, Vex. Vex. Ahí está. Vex, cuida tu salida. Es un 22% del daño que inflige. Entonces ahí está. Ya vamos a jugar la partida de Vex. ¿Puedo dar sobre 50 de oro? ¿Dago de una? Sí. ¿Qué mascota nos falta? Malphite. Entonces por ahora esto... Ya que Kai'Sa también va a hacer un poquito de daño. Tres mascotas. Un poco inútil, ¿no? Bro, ¿qué hace esto enfrente? Oh, creí que era Neela. Whatever, sign. ¿Cuál es mi primer Paceback? ¿Por qué? Que queda totos. Me gano un tipo con TF3. Efe. Bro, ¿qué es esta mierda? ¿Qué mencionamos hace rato? Que básicamente ya estoy jugando por un top 4. No voy a ganar. ¿Hay alguien más jugando Vex? No, ok. Vale. ¿Cuál tengo fe? Top 6, lo de... No, no, no. Trust, trust, trust. Ok, él está jugando supers. Pero si yo me voy a saltar los supers, solo voy a jugar 6 mascotas. Listo. No pasa nada. Él se va a quedar al 6 y voy a empujar niveles. Ah, no hay esperanzas. Confíen en mí. Confíen en mí porque yo no lo hago. Yo no confío en mí. Pero, si la partida termina siendo buena, voy a ver como un profeta. Oh, Cupo es tan bueno. Tenía una partida perdida y la rescató. Increíble el Cupo. Como se echa unas plays bien chidas, me voy a suscribir a su canal de YouTube. Y le voy a dar like al video para que... El sistema de recomendación de YouTube lo recomiende a más estrategas para que vean... Para que vean este jugador buenísimo de TFT. Clickbait para YouTube. Es el Call to Action. ¡Estoy fuertísimo! Tengo todo al 1 y gané. O sea, estoy seguro que puedo topear. Está bien, está bien. Ok, ¿qué se hace con la espada? ¿Sabe pistola? Ahora necesito objetos defensivos. Entonces, vamos a ir por una armadura. ¿Qué es mi segundo tirador aquí, Jean? Nice. Ok, esto está excelente. Estoy seguro que es esto, ¿no? Para tener Legión del Buey y así. Esto puede ser Holder por ahora. Sure. Aquí la pregunta es... En la compo que estoy armando... Whatever. ¿Quién sería el tanque? Shen o... Alizar. Creo que Alizar. Preocupamos por la corta cura después. En todos los casos, meto un... Esta ficha que corta cura. Aurelion Sol. Tengo una fuerza natural. De hecho, por un meme cadena de hace meses. Compártelo, compártelo. Que yo no vi ese meme. ¡Qué fuerte está la pinche pe... I mean, lo bueno es que... Fue una excelente loss. Perdí en contra de solo una ficha. It's fine. Y casi le ganó con Vex al 1. Ok, a esperanzas. Ok, ¿cómo recuperamos economía? Esto está al pedo, no haciendo nada. Ahí está. Cuatro mascotas. ¿Qué es esto? Ok, nos sobran Lee Sin y V. Metemos Pyke, Shen y Jean. Ah, que... Ah, no, ya había hecho la Daga Static. Ok, está bien. Este, puedo poner la Daga Static en Jean. No pasa nada. Vale, vale. Vamos bien, vamos bien, vamos bien. Y creo que me voy a quedar a nivel 7 buscando la Vex al 3. O subo a nivel 8 y busco Nunu. ¿Quién es que estaba jugando esto? Alex, Alex se quedó a nivel 5. What the fuck? I mean... Espero que le ganen. ¿Qué está buscando? El... El... Gangplank al 3? Para mí, supongo. Bueno, igual tengo que rolear hasta tener esta cosa al 2. Si no te da ejida, quizás sería poner otra ejida, ¿no? Más Runt. Sí, sí, pero este... O sea, ahorita está por mientras, pero es mejor el Zac. Zac es toda una ficha adicional. Y aparte da un rasgo adicional. Ok, fila de la noche. Excelente. Diedad de la muerte. Paco al 2. Lo que necesitamos es la partida pasada. Excelente. Tengo unas ganas de meterlo de una. Simón. Que ya puedo irme al 8. ¿Qué me sobra? Ok, es Nasus, Malphite, Pyke, Alistar, Vex, Echo. Necesito Echo todavía. Echo es buen tanque. Entonces, V puede ser Echo. Hasta que nos salga Echo. Esto es lo que nos sobra. Siento que Vex hace demasiado daño. ¿Están viendo esto? Y aparte le das un cuarto ítem en la sala de pistola. ¿Cresa de Hacker? Miento. ¿Mago de batalla? Voy a rolear a ver si sale algo de mascotas. Ok, no tengo capa de fuego solar. Creo que es tablero de fuego solar. Ok. Seguimos empujando niveles. Vamos a ver si esto es una composición real. Creo que es Annie en lugar de Shen. Por ahora me daría lanzar hechizos. Ah, no, ya tengo. Ah, ya está Annie. Esta es la ficha que me sobra. Yo en mi cabeza estoy pensando. Sé que me sobra algo, pero ¿qué es? No sé qué me sobra. ¿No era Vex Supers? No. O sea, sí, pero alguien más está jugando Vex Supers. Gracias por el follow. Gracias por el feo. Como alguien más está jugando Supers, quiero probar jugar Vex de esta manera. Y si funciona de esta manera, hasta yo siento que está mejor que Supers, porque no te obliga a quedarte a nivel 6. Puedes empezar a empujar niveles y estar más fuerte. 24, podemos subir y rolear por Shen. Sí, tengo 47 de vida, es lobby prismático. Oh, me aprieto de una vez y sale increíble. Es por ahora que copie hackers, supongo. Entonces ya puedo deshacerme de esto. ¿Ali sale al 3 o qué? Vamos a meter un Atrox, no entro. Ok. Simón, ¿qué más hago con otra espada? Ya no creo que va a ser Pyke al 3. ¿Puedo holdear los Alistars para Alistar al 3? Vale. Ok, básicamente esta es la composición, amigos. Y le acabo de meter toda la mesa. A mí, yo sé que tiene 50 de oro, pero, bro. Oh. Ojo. La verdad, este... Esta espátula está súper muerta. Pero si me dejan un cinturón, ya la hicimos, ya tenemos 6 mascotas y ya estamos rotísimos. Shen, nice. Esto ya no lo voy a jugar. Esto puede ir enfrente. Ok, nos sobran dos fichas. Una es Nunu. Y básicamente es este Zack copiando a Vex para tener 6 mascotas y ya esa es la comp. Pero como tenemos fuerza de la naturaleza, eso nos abre a hacer otras cosas. ¿Podría jugar Viego en lugar de Annie y copiar Renegado? Creo que me gusta esa idea. Pero bueno, todo eso depende de si sacamos un cinturón para el emblema de la mascota. Es una Vex al 2, by the way. Lo que está matando todo el campo es una Vex al 2. Voy a perder en contra de Vayne. Tome nota, sigue rotísima Vayne. Sigo perdiendo en contra de ella por 100 de vida, por nada. Vale, aquí está Viego. Pues, de una, ¿no? Ahí está, 3 Renegados, Viego. ¿Saben qué? Creo que era esto en Shen. No en Alistar. Porque Alistar quiero que muera para que cure las demás fichas. Aunque bueno, él se cura el doble, ¿no? O sea, también está bien que sobreviva. Viego se murió, ¿no? No hizo nada. Ok, no, no es Viego porque no voy a tener ítems para Viego. No olvídenlo. ¿Dónde está? Es Kryptonite. Es Kryptonite. Está 5 Vexes. Tiene todo al 3. Tiene doble espátula mascota. Maldita sea. Espero que lo eliminen rápido. Cinturón. Cinturón. Existen los milagros, amigos. Y aquí, espada. No. ¿Runan? Sure. Vale, pues esto va a ir en Shen. Esto va a ir en Jim. Y ahí está, 6 mascotas. Shen. Ok, si es eso, si sacamos... Un 1. Es que quita el naso. No sé qué estoy diciendo. Whatever. Ya, ya, ya. Es la compa final. ¿Echo por Viego? Sí, es cierto. Es completamente cierto. Pues espero ganar para vender esta cosa y no bajar. Lo voy a hacer de todos modos. Si pierdo, vendo el nasus. Pero sí, tiene razón. Me quedé con el Viego por Legión del Buey para alisar, pero... Tiene razón. Aquí Echo hubiera hecho la diferencia. Voy a perder. Ah, ya tiene cosas al 3. Los dos tenemos 5 Vex. ¿Hay alguien más con Vex? ¿Hay alguien más con Riftwalker? Nadie. Ok, sí podemos sacar la Vex al 3 y roleamos. Y aquí está. Vale, aventamos esto. Ok, esto me sobra. Bien, listo. Ok, no era Shen mascota. Me parece que sacamos Shenal 3. Vex, pégale a la Velvet. Una más. Oh, bueno. Buena pelea, me sirvió. ¿Qué estoy copiando que no tengo mascotas? Es que no tengo 6 mascotas. ¿Vale? Ah, no, sí, solo se glitchó. Ok, Genal 2, excelente. Ah, confié en... Me estoy haciendo medio más débil, pero... Confío en el Echo con problemas de identidad. Ok, regresa Shenal 2. Este ya no juega, porque ya tengo Fiddle. Si ya con Genal 2 debería estar mucho más fuerte, ¿no? Ya tengo dos tiradores, dos fuentes de daño. No lo están ganando. Necesito otra cosa defensiva, ¿no? Ya tengo tablero de fuego solar, no necesito esto. Supongo que es Manto... Estamos a dos Vex, estamos a dos Vex. Esto también puede entrar. ¿Claro? ¿Será? Hay mucho daño mágico. Creo que sí es esto. Vex. No pers. Buen mal fight. Ni Vexers. A mí me puedo rodear a Serum, solo me faltan dos. ¿Se le puede poner objetos al Zack? No. Porque ya no soy un campeón como tal. Se invoca de un rasgo. Bro, con la última... Con la ulti de Vex, está haciendo demasiado daño en área. Creo que ya vimos. Y ni siquiera usé esta cosa. Ah, ahí está la chispa. Eh, claro. Si no dependemos de los básicos de Gene. ¿Gene al 3 o qué? ¿Qué? Estoy a una. Esta es mi 9. Ahí está. Vamos a la 9. Vex al 3. Seis mascotas. Esta es mi nueva composición Turbo. Era que me era eso. Ah, lo que me era... Nice. Esta es mi nueva composición Turbo OP de Vex al 3. Él está jugando a Super Vex, porque también sabe que Vex está opresiva. Pero, este, yo estoy jugando otro variante que yo siento que está mucho más fuerte. Entonces, aquí vamos a ver cuál variante gana. Supers o nivel 8 con muchas cosas. Ahí está. Ya estamos matando los tanques. Uff. Casi se murió el Gene, pero dejó su regalito antes de irse. Y, I mean, yo creo... Claro que ganó mi variante, ¿no? Digo, es un variante en el que pueden subir a nivel 8 y meter mejores fichas que nada más los Supers y todo al 3. Sí, Super sí. Super sí, este variante es mejor. ¿Sí es ejida o meto esto de una? A ver, ¿qué está arriba? Sí, sí es ejida. ¿Será Urgot en lugar de esto? Solo porque ya tengo la línea frontal llena. Nah. ¿Dobla armadura? ¿Arabamos otro tanque? Sí, ¿no? Que ahora me va a tocar el real. ¿Cuánto hace equipo? Si no tuvieras el objeto que te da más un héroe en el campo, ¿sería jugarlo sin Shen? Sin Leona. Shen es buenísimo por... Ah, bueno. Tienes razón. En Shen no está haciendo nada. Hacker es bueno. Pero sí, creo que tienes razón. Sería jugarlo sin Shen. Bro, el daño que está haciendo la Vex. Tengo muchísimo miedo que me vaya a ganar, pero... I mean, bajan a la Vex, luego se cura. Matamos a su Vex de un golpe. ¿Pew? Poner una V en caso de que solo queden los daño mágico. Sí. Yo estoy casi seguro que solo van a quedar los daño mágico. Porque en primer lugar está jugando seis lentes hechizos. Y es más, ya quedamos nosotros tres. Puro daño mágico. Entonces una V de nivel 9 no estaría mal. Es que en el otro variante, en el variante de supers, está bien jugarla. Pero está una... A menos me estoy dando cuenta. Creo que está una Nico. Tiene cinco Nico. O sea, ok, ok, ok. Todavía hay esperanzas. Lo que necesito es Nunu. Nunu es otra condición de victoria. Nunu al dos. Oye, tengo renegado por la Leona. De alguna manera podemos meter renegados para potenciar el Jean. Oh, shit. Ya me están ganando. Por fin. A mí la otra sería esto. ¿Será? No hay nada que me defienda. Estoy casi seguro que no, pero la regué y lo dejé así. Bueno, separe las cosas. Tres renegados. La corona por la suerte. El problema es que siento que no hago daño suficiente. Por eso quiero potenciar el daño de Jean. De hecho, estamos teniendo buenos resultados. Creo que lo que realmente ayudó aquí era separar las cosas. No tener a Jean y Vex juntos. Falta la eco al dos también. Ok, ya hizo más daño Jean que... Sí, creo que sí. Esa es la respuesta. Creo que no era vender los dos por si aquí había un emblema renegado. No era vender los dos porque me dieron un emblema ejida. Ok, ya me lo quitaron. Excelente. Así me voy a quedar, f*** it. Bro, ¿y los nunos? Ah, se regresó. Y se glitchó y no puedo ver mis cosas. Estamos aguantando, ¿no? Yo confío. Sigue vivo el eco. Este es mi nuno. Sigue vivo mi nuno. Voy a dejar la vida de Vex, que es la ficha que importa. Ok, estamos ganando. Estamos ganando. Vale. Pero hasta león al dos haría cositas. Tengo ganas de resetear esto. Pero no. Esto no está haciendo mucho. Ah, que no puedo hacer eso porque... Esto es lo que no está haciendo mucho. Él solito se posicionó hacia el manto. ¿Vieron? Estadito puso su nico ahí. Que bueno, tal vez está cuidando su Syndra del ulti. Probablemente. Creo que la respuesta mató su Syndra. Ok, no importa. Está absurdamente roto esto. ¿Estamos de acuerdo? Ok, león al dos es buena. Esto sí ayuda. Creo que ya la puedo poner en frente. ¿Rerroto? ¿Me la robo? Sí, sí, sí. Ya vimos que la verdadera compo de Vex no se juega con Super. Se juega así. Defensivos me ayudaría mucho. Holdale. Dejé de pasar a un Nunu. Pero necesito Echo. Bueno, no hay nada. Igual ya es la última ronda. ¿Saben qué? Es este... Buen manto. Le pegó a sus dos carries. Sí le pegó a mi Vex, pero no importa. Y pues ya tenemos una Leona mascota. Creo que eso será mejor que seguir buscando a Echo. Igual ya es la última ronda. La leonita. Lo que aguantó. Ok, soy yo. Se glitchó y no hice daño. No importa. Igual me curo. Ya está. Aumento de Vex está rotísimo. Si les llega a salir aumento de Vex, consideren jugar esta composición. GG. No se olviden suscribirse al canal. Dejar un like al video. Me apoya bastante. Y los veo en este siguiente gameplay. O algo así. GG. No me voy.